En prayer, vamos a leer, bendito Dios, nuestra escritura fundamental, dice, Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis o todo lo que quieras y te será hecho, ¿verdad? If you abide in me and my words abide in you, then ask whatever you want and it will be granted unto you, ¿verdad? Vamos a leerlo todos, uno, dos y tres. Si permanecies en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis y os será hecho. Otra vez, si permanecies en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis y os será hecho. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a su trono. Le doy gracias por su Santo Espíritu que está aquí conmigo para ayudarme a enseñar y a predicar esta palabra. Señor, yo le pido que usted piense por mi mente, hable usted por mis cuerdas vocales. Esto sea todo de usted y nada, nada de mí. And Lord, I do want to thank you for this and other opportunity, Father God, to worship you through your word. And Father, your word will be grounded and rooted in the hearts. And Father, I thank you for the Holy Spirit who helps me teach and preach this word. Father, I pray that you would think through my mind and speak through my vocal cords. And all this be of you and nothing of me in the name of Jesus. En nombre de Cristo, siéntate, por favor, mi hermana, mi hermano. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que quieras o lo que quieras, ¿verdad? Quieres y os será hecho. Quiero que vea, quiero que vea que hay condiciones, ¿verdad? Para la oración contestada, ¿ok? I want you to notice that there is conditions to answer prayer. Again, there is conditions to answer prayer, ¿ok? La semana pasada, ¿verdad? Vimos ahí varias condiciones. No vamos a ir para allá, ¿verdad? Pero quiero que se le quede en la mente, quiero que se le quede en la mente que porque a veces decimos nosotros por qué Dios no nos contesta la oración, ¿verdad? I want for this to be rooted and grounded in your spirit. There is conditions to answer prayer. Because, you know, sometimes we say, well, you know, God doesn't really answer prayers. I prayed and prayed and prayed and God didn't answer my prayer. And we tend to blame God. But it is not God's fault. A veces decimos, pues yo oré, yo oré, y eso no es cierto porque yo oré, ¿verdad? Y Dios nunca me contestó mi oración. Eso no es cierto, hermano, ¿ok? Aleluya. Hay condiciones, hay maneras de orar, ¿verdad? Para que la oración sea contestada. Mire, Dios no es el que está mal, nosotros somos los que estamos mal, ¿ok? Voy a leer otra escritura, mira. Primera de Juan, o voy a leer en inglés, en inglés, mire. En inglés dice, if ye abide in me and my words abide in you, notice the condition, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. You will ask whatever you want and it will be given unto you. Quiero que vea, vas a pedir todo lo que tú quieras y te será hecho, ¿ok? Pero, pero hay condiciones, ¿ok? But, you know, there's conditions, ¿ok? Alright, we gotta do it God's way. I've always told you. We do it God's way, we're gonna get God's results. We do it our way, we're gonna get our results, ¿verdad? Si lo hacemos nosotros de la manera de Dios, vamos a tener, se lo he dicho, resultados de Dios. Si lo hacemos de la manera de nosotros, vamos a tener resultados de nosotros. Esta es la confianza, quiero llegar a esta escritura. Esta es la confianza que tenemos en Él, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, mire, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Eso suena como San Juan 15, 7, amén, aleluya. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les va a dar. ¿Ok? Aquí dice, aleluya, sabemos, ¿verdad? Dice, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y sabemos que tenemos todas, cuantas, todas las peticiones que le hagamos hecho. Ok, I'm gonna read that in English. Mira, en inglés dice, and this is the confidence, this is the faith, that we have in Him. That if we ask anything, notice, if we ask anything, but notice, according to His will, which is His Word. Ok, if we ask anything according to His Word, He will hear us. He heareth us. 15. And if we know that He heard us, or He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. That sounds like John 15, 7. You abide in me, my Word's abide in you. Ask whatever you want, and it will be granted unto you. Ok, pero quiero que vea, quiero que vea la condición, hermano. Porque mire, ahorita hay, ahorita hay, le voy a decir esto y nadie lo agarre por mal. Hay gente que está enojada con Dios. La razón que están enojados con Dios, hermano, es porque ellos creen que oraron y oraron y oraron y Dios no le contestó. I want to say this in English. There's people right now that are mad with God. Let me tell you, they're mad because they prayed and they prayed and they prayed and they prayed and they blamed God. They say, well, God never answered my problem. If God would have answered my problem, things would have been different and it seems like they're blaming God like if it's God's fault, it's not God's fault, ¿verdad? Y a veces dicen, si Dios me hubiera contestado, si Dios me hubiera contestado, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Por qué no me contestó Dios? Y como que le echamos la culpa a Dios. Ok, pero la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Ok, porque acabamos de leer dos escrituras que básicamente dicen lo mismo. Que si nosotros pedimos conforme a la palabra, Dios nos va a escuchar y Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo, ¿verdad, hermano? So, I just gave you two witnesses, two witnesses. The Bible says in 2 Corinthians 13, 1, that in between two witnesses, everything is established. Ok, so I just gave you two witnesses that basically say the same thing. That if we ask, if we pray according to the will of God, according to the word of God, then we will get whatever we're praying for. Ok, bendito sea el Señor. Quédese conmigo, por favor, stay with me. Ok, mire, déjeme decirle varias cosas, ok. Varias cosas, mire. Ok, aleluya. Será posible, porque yo, verdad, yo he preguntado antes cuando no conocía estas cosas. Yo sé que gente pregunta. Será posible que todas las oraciones, todas las oraciones pueden ser contestadas. Is it possible for every prayer to be, every prayer to be answered? Well, the Bible just told us that if we ask according to His will, that if we abide in His word, then we can ask whatever. And it will be granted unto us. La Biblia nos acaba, como le dije, la Biblia nos acaba de declarar que si, verdad, permanecemos en Él, las palabras de Dios permanecen en nosotros, pedimos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones. Ok, número uno. Aleluya. Si es posible, ok. Si es posible, bendito Dios, es posible que nosotros podamos tener todo si, verdad, lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Ok. Si es posible, si la palabra, verdad, bendito Dios, está en nuestras oraciones. Ok. Dios lo dijo, y Dios es la verdad. Ok. Dios lo dijo, y Dios es la verdad. Ok. Dios es la verdad. Entonces, si no estamos viendo resultados en nuestras oraciones, algo está mal, verdad, y el mal no está con Dios, el mal está con nosotros. So, si no estamos viendo respuestas en nuestras oraciones, hay algo mal, pero no hay algo mal con Dios. Lo que está mal es con nosotros. Lo que está pasando, el problema es nosotros, no con Dios. Ok. Tenemos que entender esto, hermano, porque si no, bendito sea el Señor, vamos a andar culpando a Dios. Entonces, vamos a empezar, mire. Hemos establecido, verdad, por la palabra de Dios. Ok. We have established through the word of God several things. Ok. Por medio de la palabra hemos establecido varias cosas. Miren lo que dije. No dije que conforme a mí, o no dije que conforme a lo que alguien me dijo, o no dije que conforme a lo que alguien allá dijeron. Dije que conforme a la palabra de Dios. Now notice what I said. I said we have established several things according to the word of God. Not according to me, not according to what somebody said that she heard somebody say. According to the word of God. De acuerdo a la palabra de Dios, hemos establecido varias cosas. Número uno. Hemos establecido que es la voluntad de Dios que todas nuestras oraciones sean contestadas. So we have established that it is the will of God that all of our prayers be answered. Now notice. All of our prayers be answered. Ok. Porque todas las oraciones de nosotros, verdad, lo hemos establecido con la palabra, le di dos escrituras. Que todas nuestras oraciones, aleluya, es la voluntad de Dios que todas nuestras oraciones sean contestadas. Entonces, Dios quiere, verdad, contestar toda oración. Y nos vamos a dar cuenta, verdad, que los que nos, el que para la oración de manifestarse, somos nosotros. We're going to see through the word of God. We are, you know, God wants every prayer to be answered. But we're going to see that the reason that our prayers are not being answered is because we are stopping the manifestation of our prayers. Amén. Mire, vamos rápido, mire. Número dos, hemos establecido que sus hijos, verdad, Dios quiere que sus hijos tengan todo lo que su palabra promete. Que no dice la Biblia, hermano, en 2 Corintios 1, 20, que todas las promesas de Dios son en él, sí y no. Sí y no, sí y no, todas las promesas de Dios en él son sí y amén o sí y así sea. Now notice, God wants all our prayers, or God wants his children to have everything that the word promises. 2 Corintios 1, 20, says, aleluya, that all the promises of God are in him, yes and amen. Notice, yes and amen. It doesn't say all the promises of God in him are yes, sometimes, and sometimes it's no. It doesn't say that. No dice, hermano, en la palabra que todas las promesas del Señor son en él, sí y a veces no. No dice así. Dice que todas las promesas de Dios son en él, sí. Amén. Sí. Dios es un Dios de sí, ¿verdad? God is a yes God. Amén. Of course. It's gotta be according to the word of God. ¿Verdad? Tiene que ser conforme a la palabra, hermano. Amén. Ok, entonces mire, Primera de Juan leímos ahí, we read First John, chapter 5, 14, 15. Leímos en Primera de Juan, ¿verdad? 5, 14, 15. Primera de Juan nos dice dos cosas. First John says two things. We're teaching on the will of God, you know, in prayer. La voluntad de Dios en la oración. ¿Qué es la voluntad de Dios en su oración? La voluntad de Dios, acabamos de leer, que es que todas nuestras oraciones sean contestadas. Amén. ¿Qué es la voluntad de Dios en la oración? La voluntad de Dios en la oración es que todas nuestras oraciones sean contestadas. La Primera de Juan dice dos cosas. Número uno dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Notice, First John said, if we pray according to His will, which is His word, God hears us. Listen, please. If we pray according to the covenant, if we pray according to the word, God will listen. Si oramos, bendito sea el Señor, o pedimos, ¿verdad? If we ask according to His word, His will, si pedimos conforme a su voluntad, su palabra, Él nos oye. Eso fue lo que dijo Primera de Juan. También dijo así, Primera de Juan. Dijo, si sabemos que Él nos oye. Mire, en cualquier cosa, ok, que pedíamos, que pidamos, sabemos que tenemos lo que pedimos. Número uno dice, si pedimos o si sabemos que Él nos oye. Pregunta, ¿cómo sabemos que Él nos oye? Sabemos que Él nos oye porque dijo que si pedimos conforme a su palabra, Él nos oye. Ok, now notice, if we ask, you know, if we know that He hears us, ok, this is what 1 John said also. If we know that He, whatever thing we ask, He says, we know that we have the petition that we prayed for. Somebody asked, well, how do we know that we have the petition that we prayed for? Because we prayed according to His word. If we prayed according to His word, amen, then God would back up His word. Ok, si pedimos conforme a su palabra, Dios respalda su palabra. Amén. Y si tú, si tú estás pidiendo o yo estoy pidiendo conforme a lo que dice la palabra, Dios te lo da porque esa es la promesa de Él. Ok, mire, entonces, mire, primera de Juan no dijo, acuérdese, yo siempre le he dicho que para entender la Biblia, hermano, necesitamos saber lo que dice Dios y lo que no dice Dios. Ok, to understand the Bible, to me, this is the way I understand the Bible. You got to know what the Bible says and you also, or you got to know what the Bible says and you got to also know what the Bible does not say. Ok, because there's been a lot of misinterpretations. And people said, I've heard people say, well, you know, the Bible has a lot of interpretations. It's hard to understand because the Bible has a lot of interpretations. No, ma'am, no, sir. The Bible does not have a lot of interpretations. The Bible has a lot of interpreters. Alguien dijo, hermano, es que la Biblia, hermano, tiene muchas interpretaciones. Amén, yo le he oído. Nadie puede entender por qué la Biblia tiene muchas interpretaciones. No, señor, no, señora, la Biblia no tiene muchas interpretaciones. La Biblia tiene muchos interpretadores. Amén. Por eso tenemos que saber lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Y mire, primera de Juan no dijo. Primera de Juan no dijo, si es la voluntad de Dios, él nos oye. No dijo eso. Y si no es la voluntad de Dios, no nos oye. Notice how we can change it around. I've heard people say, bueno, hermano, si es la voluntad de Dios, él nos va a oír. Eso no dijo Primera de Juan. Dijo Primera de Juan, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos conforme a su palabra, él nos oye. People would say, well, brother, you know, this is what 1 John says. You know, if it's his will, if it's his will, he'll hear us. And if it's not his will, he won't hear us. No, he didn't say that. He said that if we ask according to his will, to his word, he hears us. There's a whole bunch of difference there. Hay mucha la diferencia. Hay mucha la diferencia. Primera de Juan no dijo, si es la voluntad de Dios, él nos oye. Y si no es la voluntad de Dios, no nos oye. No, no, no. Si tú le pides a Dios, conforme a la palabra del Señor, él te va a oír. Well, brother, if it's God's will. If it's God's will, he will hear us. And if it's not God's will, then he won't hear us. No. If you pray according to the word, if you ask according to the word, the Bible says he'll hear you. Ok, tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Ok, pues si es la voluntad de Dios, el Señor me va a sanar. No, es la voluntad de Dios sanarte. Well, if it's God's will. You know, can I say something without anybody getting hurt? We should never end our prayers with, if it's your will, God. That is not Bible. I'm sorry, that is not Bible. Nunca, hermano. Y yo sé que, por favor, yo sé que lo hacemos, ¿verdad? Ah, sinceramente, pero sinceramente estamos mal. Nunca debemos de terminar nuestra oración con, Señor, si es tu voluntad hacerlo, tú lo vas a hacer. Señor, si es tu voluntad sanarme, tú me vas a sanar. Eso no es, no es. Mire, si usted está orando o yo estoy orando así, entonces quiere decir que no conocemos la voluntad de Dios. Ok, if I or you are praying this way, now notice what I said. If you and I are praying, ending our prayers, if it's your will, God, you'll heal me. If it's your will, God, you'll answer. If we're doing that, amen, that means that we don't know the will of God. Amen. Hallelujah. And we're praying amiss. Amen. Hallelujah. Estamos orando, ¿verdad? Hallelujah. Bendito Dios, mal. So, mire, vamos a seguir, mire, la llave aquí es pedir conforme a su palabra. La llave, lo que acabamos de leer, la llave es pedir conforme a su palabra. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ¿verdad? Una cosa conforme, una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No, no. This is the confidence that we have in Him, that if we pray anything according to His will, His word, He will hear us. So, the key to prayer is, aleluya, we need to ask and we need to pray according to the word of God. Let the word of God be the foundation in your prayer. Amen. Deja que la palabra del Señor, hermano, sea el fundamento de tu oración. Siempre debemos de basar nuestra oración en la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Él debe de ser el fundamento de tu oración. Amen. Well, what are you basing your prayers on, brother or sister? I don't know. I just pray. No, you need to get a scripture or two scriptures and stand on those. Amen. Hermana, hermano, este, ¿en qué se está basando su oración? ¿Cuál es el fundamento de su oración? Pues no, yo nomás oro. No, no, no. Tiene que agarrar una oración, una palabra, dos, dos oraciones, una o dos escrituras y basar su oración en la palabra porque la palabra es el fundamento. La palabra no se la va a llevar el viento. Sus palabras y mis palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios no se la lleva el viento. Amen. Your words and my words will just stay around here, but the word of God will not. Amen. So the foundation of your prayer, amen, should be the word of God. El fundamento de nuestra oración debe de ser la palabra de Dios, hermano. La llave es aquí, es pedir conforme a la palabra. Mira, pregunta. Alguien siempre va a preguntar. Yo soy uno de ellos. Yo le pregunto siempre al Señor por qué y por eso hago esto. Amen. Me gusta ser específico, hermano. Me gusta que entienda el mensaje. Me gusta preguntarle a Dios por qué, Señor. ¿Sabía usted que a Dios no le importa, a Dios le interesan sus porqueses? Porqueses, no porqueses. Su porqué, sus porqué, porqué esto, porqué el otro. Did you know that God is interested in, you know, in the why, Lord? Why this, why that? There's nothing wrong with asking God. You'll never learn if you don't ask the Holy Spirit. The Holy Spirit will reveal, you know, reveal to you the mind of Christ. Hermano, no hay nada malo con preguntarle a papá. Aleluya, el Espíritu Santo te va a revelar, ¿verdad? La mente de papá. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a recordarnos, vino a enseñarnos, ¿verdad? Aleluya, las cosas de Dios. Menores, pregunta. Yo pedí conforme a la palabra de Dios, ¿por qué no recibí la respuesta a mi oración? Siempre va a haber eso, hermano. ¿Ok? Porque el diablo va a venir, hermana María. El diablo va a venir, hermana Yoli. El diablo va a venir y va a decir, mira, eh. Ahí está. Todos los días vas a la iglesia. Mira, tú haces esto, tú haces lo otro. Mira, ¿y dónde está? ¿Por qué no te contestó Dios? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no te contestó? Dios no te ama. Si Dios te amara, ya te hubiera contestado. Pero nunca te dice el diablo, o nunca me dice el diablo a mí, que no es culpa de Dios. Siempre el diablo quiere que culpemos a Dios. See, the enemy will come and say, well, you know what? If God really loves you, if God really loves you, how come he didn't answer? If God really loves you, how come he doesn't answer your prayers? And he's always trying to get us to blame God. Amen. So that we can get out of the will of God and be mad with God. But it is not God's fault. Mira, yo pedí, conforme a la palabra de Dios, ¿por qué no recibí la respuesta a mi oración? If I prayed according to the word of God, this is the question, then why didn't I receive answers to my prayers? There's always going to be that. The devil will play with that. Ok, el diablo va a jugar con eso en tu mente. Mire, muchas veces nosotros cancelamos nuestras oraciones. Many times, let me put it this way. Déjame ponerlo así, hermano. Si tu oración y mi oración no ha sido contestada, mire. Aleluya. Una es que a lo mejor, verdad, porque lo vemos con Daniel. Cuando Daniel oró, dice que hubo un contraste de 21 días con el ángel peleando contra la petición. Pero quiero que vea, al momento que Daniel oró, el Señor contestó. Pero luego vino el ángel, el ángel, verdad, maligno, el demonio, a parar la manifestación. Ok. So, bendito Dios, aleluya. Muchas veces nosotros, y le voy a enseñar. Nosotros, verdad, bendito Dios, cancelamos nuestras oraciones. Many times, we ourselves cancel the answers to our prayers.